Hoy día quiero hacer una partida rápida, temática Blasphemous. Ya que salió el Blasphemous 2, pues quiero hacer una partidita, aquí un showcasecito de temática blasfemosa, pero con un poco de clickbait encima. Para este clickbait vamos a poner la música en cero, y este es el showcase de la nueva OST de Dead Cells. Así es, gente. Tenemos nueva música, o algo así. Voy a ponerle el pollo, por cierto. El penetrante. Y vale, tenemos nuevo showcase, o sea, nuevo OST. Mira, aquí era ese primer pollo. Tenemos... Aquí está. Nueva música. Mira, musiquita, papá. Mi compa el menos fan. ¿Cómo? Pero bueno. Aprovecho para ir hablando a los que van llegando por aquí. Pedro, aquí el lit guy. ¿Cómo estás? Que Pedro Michael también está por ahí. ¿Cómo están? ¿Cómo están? La agenda de hoy es lo que hicimos en el stream pasado. Hoy hay cambios. Maybe hay cambios, pero vamos a intentar mantenerlo. Por eso quiero ir rápido. Y por eso quiero jugar esta build. Para... Para que sea una build rápida, sin mucho... Sin mucha demora. ¿Vale? Pero vamos a hacer build de frasco frontal por la salida blasfemosa. Un nuevo showcasecito. Pero con la excusa de poner nueva música. Están escuchando de fondo una nueva música que es diferente. Maybe los del video no lo saben mucho. Porque, pues... Usualmente ponemos estas canciones en directo. Pero... Los que están en directo sí a lo mejor las reconocen. Y es música que suelo poner aquí en los streams cuando estamos de chill. O cuando estamos fuera de grabación o algo así, ¿no? Pero para el que no lo sepa, estas canciones... La que está escuchando ahorita. De hecho le voy a subir un poquito el volumen. A ver. Ahí está. Si se da cuenta, es la música de esta zona, pero remixiada. Para el que no sepa, Balmond ha hecho algunos remixes de la música de algunas zonas. Así que voy a jugar con estas canciones de fondo en las zonas en las que son remixiadas, básicamente. Mientras, también hacemos una excusa para jugar el showcase de Blasphemous por la salida del segundo juego, ¿no? Pero bueno. Esa es la excusa de hoy. Ese es el showcase de hoy día. Y voy rápido porque luego de esto quiero jugar el nuevo juego, el Angar, el Enguardia, que es una especie de Souls-like. Que ya hablaremos de eso, que también será una especie de clickbait para el video cuando lo suba a YouTube. Y luego quiero seguir con Blasphemous antes de acabar el directo, ¿vale? Esa es la idea de hoy. Que falta respeto a no hacer votación. Lo sé. Ah, y de hecho me has hecho acordar, ¿vale? Hoy día no hay votación, pero hay este nuevo... Nuevo este... Ay, ¿cómo decirlo? No, no es reto, ¿vale? Pero es una nueva condición. No sé si lo haga muy seguido, pero en este video, cuando estén viendo este video en el YouTube... Esto no va para los de Twitch, porque bueno, aquí en Twitch no tiene mucho sentido. Para los que estén viendo esto en YouTube, cuando esté subido el próximo año, pongan en los comentarios el showcase de la siguiente arma que quieran. Solamente un arma. No me digan builds enteras. Pueden dejar ideas de builds enteras si quieren, pero pónganme principalmente un arma. Si quieren jabalina de guerra, pongan jabalina de guerra. Y... Básicamente ponganlo en los comentarios. Y el que tenga más votos, o el que se repita más... Si ven que alguien ya puso el arma que ustedes quieren, déjenle like, ¿vale? Pero el que tenga más votos, el que se repita más, jugaremos el siguiente showcase. Del... O sea, del ganador. El siguiente video será ese, ¿vale? No sé si me expliqué bien, creo que se entiende. Es sencillo. Para nada es una estrategia para que comenten y YouTube suba el algoritmo de mi canal. Para nada es eso. Pero bueno, es solamente para que ustedes interactúen. Obviamente, claro que sí, ¿eh? Todo pensando en ustedes, obvio. Oye, pero ¿por qué están diciendo armas en el chat? Si... Esto no es YouTube, hermano. No entiendo. O sea... Pero bueno, esas eran las cositas que quería decir hoy día. Antes de que se me olvide. Y vamos a ir un poco rápido para que nos alcance el tiempo de hacer todo lo que queremos hacer hoy día. Es que ellos son de YouTube. O sea, sí, ¿no? Son de YouTube, pero... Ustedes del futuro, ¿sabes? Tienen que viajar en el tiempo primero. Y... ¡Pum, pum! Menú Loop. ¡Qué Pedro Henry! ¿Cómo ustedes? De hecho, hay varios también. Ahora que mencionas Menú Loop, hay varias canciones que son referencia... Hay varias canciones que son referencia o que son remix porque como que Balmón ha hecho unas cuantas de... De la misma zona. Por ejemplo, la primera zona tiene tres remix. La que estamos escuchando ahora tiene otro remix y tiene la de Menú Loop. Tal vez para los siguientes videos pongo las músicas, este... Los otros remix para que también las escuchen en los videos. Si esto va por YouTube, editor, hazme explotar en... Es que el editor no tiene esa... Bueno, a lo mejor sí puede hacerte explotar, pero no tiene esa paciencia. No le pagan lo suficiente al editor. Para poner tal efecto... En pantalla, hermano. ¿Es un Yumi dorado? ¿What? El mismo Elite dos veces con la misma... Con la misma mejora de Elite, no puede ser. Creo que sí le gustó el Blasphemia. Brother, tengo ganitas de seguir jugando Blasphemia. De hecho, no te voy a mentir. Para... Cuando subí el video de hoy día de Blasphemias... Me metí al juego para hacer la miniatura. Y me metí a mi partida... Luego de hacer la miniatura me metí a mi partida para jugar un ratito. Pero ese... Lo prometo, ese ratito fueron... Nada, cinco minutos. Luego me salí. No avancé nada, literalmente. Porque no guardé. Tranquilos, eh. Tranquilos. No les estoy... No les estoy diciendo infiel. Tranquilos, eh. Vale. Hasta aquí queda... Obvio, te despediste bien, eh. Hasta aquí queda esta primera canción. Aunque la voy a dejar de fondo. Pero en la siguiente zona... Que es este... Paseo de los condenados. Tenemos también nueva canción, eh. No todas las zonas a las que voy a ir... Van a tener nueva canción. Pero la mayoría sí. Igual la dejo de fondo porque... Me da flojera quitarla. Eh... Vamos con Granada de Racismo. Bueno, obviamente la build de Frasco Frontal... Venganza sí o sí. Obvio. Si sale Banco... Reemplazando una de las zonas... Que tiene música nueva... No voy a ir, ¿vale? Porque... Hay que escuchar la musiquita. Y bueno, vamos a preparar... La siguiente canción que es... La canción de esta zona... La normal no me gusta mucho. Es como que muy tranquila. Pero el remix está bastante guapo, la verdad. Igual, editor. Si puedes... Deja la mayor parte de esta... De estas zonas... Sin cortar. Porque es para que escuchen la música también, ¿vale? Gracias, editor. Te amo. Te estás esforzando mucho últimamente. Te quiero. Te amo. Chupo. Oye, qué bonito que el... Que el Nightbot diga trago... Cuando alguien dice chupo, ¿no? Richard, eres mi polla. Buenas, Bill. ¿Qué pasa? Pensé que era joda lo de volver a hacer shoukas de frasco frontal. Bueno, en realidad sí era joda. Pero se me acaba de ocurrir ahora hace 10 minutos... Para hacer una partida rápida... Y en referencia al Blasphemo 2. Igual para... No sé cuáles serán las otras, ¿vale? Pero para cuando haga el shoukas de bola de demolición... Me pondré el skin de Blasphemos. Porque la bola de demolición está en Blasphemos 2. Es canon. Sube. Cali, maestro. Qué bueno verlo. ¿Qué tal? Hache. Hache. Bueno, H. H. H1, ¿cómo estás, bebé? Oye, ¿se nota que estoy muy excitado? Es como que voy muy rápido, ¿no? Yo no tengo que hablar rápido. Solo tengo que jugar rápido. ¿Qué me pasa? Parece que he tomado café. Yo no tomo café. What the fuck. ¿Escuchas la canción? Este remix me gusta. ¿Qué? 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 Les hago un spoiler. Vamos a ir a la nueva zona del DLC. Al menos. Esta también tiene remix, ¿eh? Y el Uncharted. Hoy día. Es que no. No da tiempo de Uncharted, hermano. No da tiempo de todo hoy día. No es la boda de la demolición. Es un incienso. ¿Te faltó el...? ¿De hecho? Pero se parecen Pero se parecen No me grites La emoción de verlo no tiene comparación Que bonito Se emociona de verme Ojalá ella Digo Lo vuelvo a repetir para los que están en el directo Y pues recién llegan Cuando suba este video a YouTube Esténse atentos Porque El comentario con más votos O el arma que se repita más en los comentarios De este video en YouTube Le haremos showcase Lo más pronto posible ¿Vale? ¡Ojo! ¡Ay! Me gusta que me dejen en el fondo ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Dale Jesus Ojalá no llueva ¡Ay! Obviamente también aclaro Que el arma no O sea Si tiene 700 votos 700 likes En un comentario El bate No le voy a hacer caso ¿Vale? Porque el bate ya tiene showcase Igual con un arma que ya tenga O sea Si el arma ya tiene showcase No lo voy a hacer Porque ya lo tiene ¿Vale? Tiene que ser una que no tenga Por favor Los digo para los de YouTube Cuando vean esto ¿Qué se supone que es Blasfemia 2? El segundo juego de Blasphemus Es un Metroidvania Salí en 2019 Y el segundo juego Salió ayer Toma mierda Toma 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 Varios mods En una misma partida Porque a veces no son compatibles Entre ellos No El bate tiene 1000 showcase Por eso Si el bate lo botan mucho No le voy a hacer caso Porque no ¿Sabes? ¿Quién eres tú? En la calle de verdad No le diría No mi showcase de bate De hecho Podría ser una excusa Para jugar otra vez bate ¿No? Pero bueno De hecho no La siguiente excusa Para jugar Mierda La siguiente excusa Para jugar bate Va a ser que Que con este showcase Que estamos haciendo ahora Frasco frontal Va a tener La misma cantidad De showcases que bate Así que Tenemos que hacer otro Muchos se quejan de bate Pero nadie se queja De frasco frontal Yo no veo que se quejen Que hay muchos showcases de esto Ese es el séptimo También creo Medio mod Y hace que Sí de hecho Ya se crashea con solo Un mod Ni dos O sea activas uno Para Zontra Y se explota todo Sí, sí, sí Es jodido Que los mods Cuando O sea Si hacen un mod Para la 3.1 Cuando sale la 3.2 Ya no funciona el otro No todos Algunos sí Pero la mayoría Sí se joden Pa, pa No No Ah Por cierto Los que están aquí Los que están aquí en el directo La música se escucha bien Lo que pasa es que Como la música es de YouTube No está dentro del juego No la controlo con la propia música de acá El volumen de esto está al cero Para poner la música en YouTube Pero se escucha bien creo ¿Desde cuándo Dizio usa Jazz Shadding? Hoy verdad No hermano Me van a banear No puede ser La categoría está en Jazz Shadding No puede ser hermano Nos van a banear Gente Nos vamos a kick Si pasa algo Nos vamos a kick Ya está Ya lo arreglé Arreglado Vale La siguiente zona va a ser almenas O sea la siguiente zona Con nueva música Pero vamos a profundidades Igual podemos pasar almenas De hecho yendo a profundidades Tenemos la oportunidad De que se haga banco Ah no no Puedo ir a profundidades Ah no verdad No se puede Vale entonces no va a haber profundidades F Tenemos que ir almenas Sí o sí Tienen nueva música Vamos Es importante que frasco frontal escale No Si quieres frasco frontal Lo digo siempre Vale De hecho para este video No hice introducción del arma Ni nada Pero es que ya todos Tenemos O sea tenemos Sí este es el sexo Tenemos seis showcases De frasco frontal Y Espada del rencor Antes de esta Y ha hecho muchas explicaciones Por eso no expliqué nada Pero frasco frontal No hace falta que escale De hecho podrías jugar Frasco frontal en táctica Sin ningún problema Porque la mutación importante De frasco frontal Es venganza Y venganza Sin ninguna estadística En brutalidad Ya te da 60% de daño extra Es bastante Por eso considero Que está roto Venganza Porque aún sin Estadísticas de brutalidad Te da bastante daño Por eso es muy buena Pero bueno No sé Voy a ponerme Ahora instinto El maestro de armas Lo vuelvo a repetir Si sale banco En zona Que tiene música nueva No lo voy a poner O sea no voy a entrar Ahí ya es muy alto Ahí es muy bajo Mira lo voy a dejar ahí Por mitad Lo he subido un poquito más Creo Escucha alto Ya no sé si me estás mintiendo ¿Qué tal? Max Shadow ¿Cómo estás? Mira Fanática es la polla YouTube viendo cómo Acá le sugiere Eres aquí ¿Qué? ¿Qué es ya sharing? ¿Y por qué Lo van a banear? Ya sharing Es la categoría En Twitch Cuando solamente estás Hablando con tu gente No estás jugando nada Pero supuestamente Si en Si en Twitch Pones una categoría Que no es acorde A lo que estás haciendo Te pueden banear No sé si al final Es verdad O si era falso Pero no me quiero arriesgar Aparte Siempre es bueno Tener la categoría bien ¿Cómo para cuándo Salen los cambios De las mutaciones Como combo Y de germán sin celular? No se sabe Este mía Santiago No han dado información Todavía de móvil A ver Son dios de gallina Así es Las leyendas eran verdad Almenas existe Y tiene nueva música Ahora siento que está muy alta La música Se escucha perfecto Ahora está bien Vale Igual Si Editor Si luego me escuchas Que yo estoy hablando muy alto O la música está muy alta Muy baja Tú la reglas Vale Te quiero Si me da pena Que la banearan No Déjenla ser feliz De hecho Es una de las pocas Pollas canon ¿Sabes? No sé si me explico Igual lo repito de nuevo Para los de YouTube Si este video tiene pocos cortes Es para que escuchen La música nueva ¿Vale? Bueno Ness Vas a ver Toma Ya jugaste Blasfemo 2 Sí Ayer Ayer empezamos Con el Blasfemo 2 Hoy día Vamos a seguirlo Había un zombie Lo que sí siento Es que debo subirle Un poco al juego Para que con vida Antes de que te pases Esta zona nueva De almenas Quiero decir Que te quiero mucho Oh Qué bonito Gente No puede ser Gente Es una mujer Diciendo que me quiere Wakey 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 It's time for school Come on Wake up It's time for school Come on man Toma De hecho ahora que lo pienso Maybe hago esto Para los siguientes show Que están bien Poner música Remixiada De las zonas Que tienen remixes Pero Voy a intentar meterlo Dentro de las carpetas Del juego Sin joder el juego Vale Creo que se puede hacer Y sería más fácil Para poder modificar El sonido Directamente con Las opciones de aquí Y no con lo de youtube Pero para hacer eso Creo que me tendré que Meter a las carpetas Y O sea Según yo Según imagino Será Descargar la canción Cambiar las Cambiar la música Por los remixes Y ponerle el mismo nombre Para que lo reconozca Pero no sé si sea así de fácil Luego lo Luego investigaré Para Para poner una música En las zonas A las que solemos ir ¿Se imaginan que le tomen El directo por copy? No Esta es música oficial Del juego No me pueden O sea Sería raro que lo tomen Sería muy raro Gente afecto femenino Esto es una nueva mutación No le creas Es mujer y todas vienten No importa Que me mientan De hecho Este también es El tutorial De cómo vencer al conserje Así es Para los que se mueren En conserje Gente Vamos a ir al conserje Mira Marcelo Acá Vengo en el futuro Acá le acabo Cambiando la música De hecho Cuando lo voy a Si lo voy a intentar Voy a hacer una copia De seguridad De mi partida Por si acaso El siguiente jefe Es conserje Que también tiene nueva música Por cierto Yo creo que Eso le va a gustar bastante Así es gente Yo ando en memoria En conserje Y ustedes si Oh Lo que les dijo Toma Toma Oh se cayó Cancer vero No mames Recuerden no drogarse Sin mi Es bueno aclararlo Es bueno aclararlo Vale Esto también tiene nueva música Yo saco la hierba Vale Igual denle pollo Y eso Y ahora viene la siguiente Aquí viene Esta música es God Lo le mao Los pájaros No aguantaron nada Son como yo en la cama Digo Mori porfa Ahí está Igual para el que se pregunte Qué tiene que ver esta canción Con conserje Realmente nada Pero Pero el video De esta canción Es esto Así que Por eso la puse acá Eres un Prisionero Girando alrededor Del conserje No tiene nada que ver Con la canción original No es un remix Pero bueno Está gracioso Está gracioso Mis 780 puntos Mira Racismo Legendario Si sale Banco aquí sería God Porque la siguiente zona No hay ninguna que tenga remix Pero no No hay banco Vale Ya acabo la música Vale Esta zona no tiene remix Así que pondremos la música normal Supongo Pero la siguiente Sí La siguiente de esta Ay Chupo Esta No No hay Así que Vamos Vamos a Fata Floss De todas maneras Tiene que ver con que la canción Es movida y el conserje Se mueve Rico Bro Hoy viernes es racismo Hoy verdad Hoy día es viernes Qué bonito ¿Qué hacen aquí? En una fiesta hermano Drogándose Yo no entiendo ¿Cuántos años tienen? 68 No me drogo No tomo Y no fumo Merezco todas las infin... Ya cabrón Hable bien Editor aquí pondrás el Hablo bien cabrón La verdad Sí Te lo mereces Esto es una fiesta Para mí Es bonito Nunca dices bien esa palabra No mira Así lo digo No no puedo Gente Como que Como que ya Ya hace falta una novia ¿No? Así solteros no me dan ganas De besarme con otras Toma Recismo doble Puma Porque las drogas arruinan la vida Y no necesito eso Para arruinarme la mía Obviamente hermano Puedo arruinarme mi vida Con mis propios medios Necesito algo externo Igual te digo O sea Hablando un poco en serio De la build Esta build de frasco frontal Y espada del rencor No necesita ninguna legendaria La verdad La legendaria de De espada del rencor Es que cuando recibes un golpe Activas una nube veneno alrededor Eso es bueno para buscar daño extra Por veneno Que es 80% Pero no es tan necesario Porque el propio frasco frontal Ya genera una nube tóxica Cuando lo utilizas Así que no es tan necesario Y la legendaria de frasco frontal Lo que hace es ponerte Un escudito de vida Que dura dos segundos Cuando lo usas Está bien Para Por si te golpean Pero no es mucho tiempo Y tampoco es la gran cosa Así que Esta build no necesita legendarios No Ah No me caí No me caí Ay Necesita legendaria Por ser muy buena O porque las legendarias Son Malas La legendaria de espada del rencor No es mala Es combina muy bien Porque veneno Es O sea que Crees un nube tóxica Cuando te golpean Es Que cuando uses frasco frontal Siempre tengas daño extra Por veneno Por lo tanto Puedes buscar el daño extra Por veneno en la espada Lo malo El frasco frontal Ya de solito Lo puede tener Así que no hace falta Así que No sé No es tan No es tan necesaria No es por mala De hecho Es un poco Un poco Es un poco más Porque son muy buenas O sea La build ya Es muy buena Y no necesita legendarias Sony Entertainment America Productions Naughty Dog Creation Bro Bueno Sis Literalmente Esa intro Es mi infancia Así es Yo jugué Crash Team Racing Cuando tenía 38 años Cáete una vez Por las costumbres No No quiero que se burlan de mí Estoy sensible hoy día Carlos de Topo Que gira God Encima El mejor creador De contenido En español De Crashito Se llama Carlos Hermano Está todo Está todo conectado Se llama Tadeo Es que no se llama Tadeo Y Tadeo No tampoco existe Vale Vámonos La siguiente zona Tiene música nueva Vale Ahora sí Esta Tiene nueva música Probablemente sea banco Pero no voy a entrar al banco Y sí obviamente Vamos por acá Ahí está Pollo gente Se quedó no Marcelo ¿Qué pasó brother? ¿Cómo estás? ¿Llegas tarde? No mucho Llevo Menos de una horita Llevo menos de una horita Mi amor El cachazapes Ah mi culo Esta canción es muy épica Creo que el sonido Está muy alto acá Poderes de frasco frontal Después de que Les den un Un derrame cerebral De tanto botellazo O sea yo Que Parece canción de sirvientas No es Es un remix De la canción De torre del reloj No es tanto un remix Porque sí es un tanto Diferente Pero Así le puso Balmond Así que Esa es La guardia del tiempo No tiene remix Pero Una parte de esta canción Rompe Como que No sé si decirle el drop Y parece ser De pelea de jefe Así que La voy a tomar Como pelea De la guardia del tiempo Más adelante Otra vez Es para el rencor Del ronco Es por la salida Del blasfembus 2 hermano Verdad No me me golpeó Ojalá me hiciste el pollo Igual pick me Por dos Vale La canción es de torre del reloj Así que Balmond God Sí De hecho Para los del video Un poco tarde lo digo Pero A ver si me acuerdo también Revisen la descripción Por si quieren escuchar Esas canciones Vale Los pondré en la Pondré los enlaces En la descripción Hola general Ancali ¿Qué pasó milanesa? ¿Cómo estás? Oli Esa es la excusa Sí También la excusa Es que quería jugar Una partida rápida Porque luego quiero jugar Un juego nuevo Y este Y luego darle al blasfembus 2 Antes de acabar Ahí voy a acabar Igual esta es la despedida Es la despedida De mea culpa Que Ya no va a volver a aparecer Quien sabe Es obvio que se parece De las sirvientas Porque la guardián del tiempo Es la cuarta sirvienta What the fuck ¿Qué dices? La cuarta sirvienta Es La sirvienta De la mano del rey No, no Del rey Perdón Eh Que ha sido desterrada Y aparecerá en el séptimo DLC De este juego De Nadie El fan más loco Del Del lore Parase Sí Ah Dijiste mea pena Mea pena No me acuerdo Mea culpa Mea Sí Aunque no sé De qué manera Metería críticos Bye Bye Frasco frontal El juego Dos Frasco frontal Es tan famoso Que le hicieron Dos juegos Hermano Yo que es opresor Con sartén Cuando haga el show Que ese sartén Le pondré así Creo O no sé Algo así Puede ser O feminista También Me dieron esa idea Hace unos días Vale Sartén ¿Dónde? Eh Te emocionaste Si el brother Te mando un saludo De pago Baby Si la cuarta sirviente Es el espantapájaros Estaba asumiendo Su género Cállate Que luego Lo que dices De esto se cumple Evil Empire Podría usar eso Como contenido nuevo Estaría guapo Igual Ese es el jardinero real Y le pone Avión o falso Si tienes fama Por funa Pública Di que free fire Es basura Y listo De hecho No me No me funarían Me dirán La razón Claro Sartén Es skin de reina Falvarchi Finalmente Build de mujer El video No estaría mal Pero bueno Recuerden El comentario Con más Votos O que más se repita Será el showcase El siguiente showcase ¿Vale? Toma Mira Esta es la parte En la que La música Se calma Y ahora Sube bastante La pondré Desde ahí Cuando entremos Vamos a la pelea Vamos a la pelea Es muy épica Mi mamá Me probó el showcase De sartén Conmigo Cuando tenía Once La sartén Quedó Bollada Y mi cerebro Igual Creo que todos Hemos tenido Nuestro show Que es de sartén En la vida real Yo creo que A todos nos ha pasado Supongo que Ser pollón Es gratis Oye Tranquilo Hermano Yo no te dije Nada Vámonos Estoy despidiéndote Te he avisado Te he dado tiempo Yo que de boomerang No lo he hecho De hecho Llevo días Queriendo hacer Una lista de reproducción Con todos los showcases Así que Si alguien Quiere dejar Su pedido De showcase En los comentarios De este video Para que sea el siguiente También dejaré En la descripción El enlace A la lista De reproducción Con todos los showcases Que hemos hecho Hasta ahora A ver si para cuando Suba este video Lo hago Pe Pi Pa Es el jardinero De la realeza Pues Y no No hay un jardinero De la falsedad Vale Es sagot Verdad Para esto No les he hecho Preddy ¿No? Les voy a poner Preddy Y vamos a poner La canción Un poco atrás Ahí está Y vamos a poner La canción Desde acá Ahí ¿Qué pedroicas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás mi amor? Tarde pero llegué Yo también llegué tarde Llevo una hora ya Me engañaste con el shukes de arco de hielo ¿Cómo así? Ah vale Dices cosas y nunca las haces Es que soy hombre Se viene gente La mayoría está yendo al sí Got la música Me huevié completamente Hermano ¿Me curas por favor? ¿Para qué confiaron? Quiero que la canción dure un poco No la quiero matar tan rápido Quiero hacer la epicidad Toma 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 No eres nadie contra mí Toma Parry Congelada Toma 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 Dos Esquivo 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 Toma Parry Toma Parry Bueno La música Esta es una de mis favoritas De los remix Vale Lo malo Desde aquí Yo no hay ningún remix Así que Vamos a medicinas No más creo No puedes esquivarla Así de un principio Hermano Todos cometemos errores Tranquilo Tranquilo hermano Yo no les digo nada Cuando se mueren en conserje O sea No way Castillo Pico Alto Ríe De hecho Mira Para los que no vieron Vale Contexto Yo subí este video 25 de diciembre Vale Único contexto Que tienen que saber 25 de diciembre ¿Se está viendo? Sí Ah Nomás trebollera de estilería Con el pollo Vamos a Castillo Pico Alto Nada más Imagínate ser chileno Y venir a Castillo Pico Alto Te partirías de la risa ¿No? Oh Puggers 29 de diciembre Castillo Pico Alto No soy un pez Le hice la predic De su vida hermano Mi mejor predicción A estar ahí Por cierto Lo vio Nah gente Se viene colaborando Ah te imaginas Pero si lo he visto Lo vio hermano Goza Ya está Somos mejores amigos Se viene colaboración What? Lo vio Forzando interacciones Así es Mira para meterle Emoción al gameplay Vamos a destilería Ojo Ah destilería no hit Oh Volvemos con esa Va Es un trato Icas Puto Todo correcto Pero igual Esto es por los 20 bits Eh Puto ya me metiste La presión en el culo Ojalá me metieras La pinga así Tengo miedo Tengo miedo Gente Tengo miedo Igual No se vayan No se vayan a confundir Con Gracias De verdad Te quiero No se vayan a confundir Con el sonido Del golpe de frasco frontal Que suena igual Cuando me golpean Los barriles ¿Qué hace ese barril ahí? ¿Por qué? Ah ¿De dónde salió? Gente Tienen que confiar Es para ustedes No es para mí Sale el señor Carlos Y tú en Terraria Nada Esto lo he hablado Algunas veces Yo Nunca No creo que haría Colaboración con él Nunca Más que nada Porque no lo conozco Tanto O sea No Sabes Sería forzar Básicamente Una interacción Una colaboración O sea No me refiero a conocerlo Como que Personalmente O algo así O sea Ni siquiera lo conozco No lo veo No veo su contenido Van a regalar Dos subs La otra vez Me retorgo a lo mismo Y fallé Fallé de hecho Al final Vamos a ver ¿Qué pasa acá? Hola ¿Me giras que sea mímico? Me cago Literalmente Me bajo los pantones Y me pongo a cagar Ahora mismo Y de sangre de midas O sea No hago showcases De mutaciones Generalmente Si un arma Combina muy bien Con una mutación Podemos decir Que es parte del showcase Pero de sangre de midas Específicamente No es como que haya Hecho un showcase ¿Sabes? Gente tengo miedo Solo quiero cagar ¿Cuáles son las zonas De comidas Para no gastar Tanto las pociones? No recuerdo todas No tengo todas en mentes Pero si no me equivoco Siempre hay en almenas En osario En sanatorio fracturado En sanatorio dormido En cementerio En asal laboratorio En cien agalos esterrados También No recuerdo todas Pero esas son unas cuantas Ok Ahora mi problema Es aquí en la parte de arriba Por aquí tengo que ir Por la llave Y acá hay un barril Que está que cae Todo el rato Es que mira Los hijos de puta Tengo miedo Huevón Oye ¿Va a bajar Alguno? Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Es por aquí ¿no? Porque la llave No la tengo Y es la única zona que falta Me asusté No Eso no vale No Eso no cuenta Salió de la nada Ni siquiera había lélite Huevón Ni siquiera lélite Me ha visto a mí Porque no se teletransportó No Todo cuenta Oye hermano Eso no te conviene a ti Tienes que estar de mi lado Bueno Valió pito Gente Lo intentamos No se pudo Temer Temer Casi Se intentó No se pudo Para la otra acera Igual ya que me pasé todo Voy a aprovechar a matar Al élite Hijo de puta Que ni siquiera he visto Qué olera Es lo que te digo Ni siquiera lo vi Él tampoco me dio Porque no me siguió Bro ¿Y dónde está El élite siquiera? Creo que se murió Y ni lo vi ¿Dónde está El élite? Qué hijo de puta Ni siquiera está acá No entiendo nada Creo que lo maté Ni me di cuenta ¿Qué? ¿Dónde estás Imbécil? ¿Dónde estás? ¿Qué hace? Oye Ven para acá Mierda Carajo Me estaba haciendo El 1-2 Me estaba bailando Vámonos Eh mira Gente ¿Qué dicen? ¿Se valen las 5 subs? Ustedes saben Los que le convienen Técnicamente Ya no valdría Aparte dijiste 2 No 5 Pero golpe es golpe Hermano Ahora dice 5 Pero primero dijo 2 Dijo 2 subs Y me paso a destilería Sin daño Dije 5 ¿Dijiste 5 de verdad? No Dijiste 2 Acabo de leer tus bits Destilería No hoy Que lo escribiste mal Y regalo 2 subs Carita de dinero Si dijiste 2 Y mira No me conviene Pero Bro Quiero ser justo Se hizo frenia Bueno Lo que tú veas Bebé Lo que tú veas Técnicamente Si me golpearon Así que no fue enojito Eh Si lo hizo igual God Ahora Esta pelea Perfecta va por ti Me golpeó esas nalgas Que tengo muy grande Mis nalgas Por eso me dio Oye hermano Cálmate Todavía ni me empezaba A pelear Toma 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 Muy fácil ¿Eh? Muy fácil Que buena puta serie El metalista God Verdad no había Previ La previ Si No había Previ Lo siento Espada del rencor Tiene una razón Para estar en el sh幹嘛 Eh Bueno Es la Es que la mejor Arma Para el frasco frontal Es la espada del rencor Aparte No es que se parezca, la verdad Pero bueno, es una espada, como la mea culpa Verdad, esta zona tampoco tiene Música remix, ¿vale? Así que así nomás ¡Eh! Y ahora le tocó a Ikas God ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Eh! ¿Qué creían? Que iba a ser Nice Fall ¡No! Estaba todo pensado Alol, estoy aquí en la... ¿What? Gracias por la cura, ¿eh? ¿Cuántos subs para reiniciar el nivel Intentarlo Zero Hit? ¡Hostias! ¡Hostias, hermano! ¡Me vendo! ¡Corrupción! Yo creo que es un buen deal, ¿no? Todo por el dinero No es por el dinero, hermano, es para la felicidad de ustedes, ¿eh? 50 Nada, vamos a ser justos y humildes Tampoco he avanzado mucho Me vendo por la plata, gente No, hay que ser humildes, ¿cómo que 90, hermano? Así, mira Iba a decir 5, pero ni para ti ni para mí 3 subs y reinicio Creo que un poquito, ¿no? 4, no, no sé, ya, ya me dio pena Gente, no sé venderme, puta madre ¿Reinicias? No, es que tiene que darlo, obviamente, tiene que darlo, ¿eh? Pero es que tampoco le había confirmado Ay, no sé, es que ya me dio pena, hermano Bueno, también tengo que hacer la No Hit No es solamente reiniciar, es hacer la No Hit, ¿eh? Eso ya es otra cosa Es otra cosita Deal ¿Cuántas? ¿3 o 4? Es que ni siquiera, no soy claro, perdón Me da pena 10 subs Espérate, ¿has hecho un trato por 10? Que también es un poco difícil porque tengo que hacer la No Hit, ¿no? Claro Mira, ¿sabes qué? No Iba a reiniciar, qué imbécil Voy a matarme, tengo que matarme ¿Por qué voy a reiniciar? Tengo que matarme Voy a matarme Si hago la No Hit Ya tú Lo que te saca del corazón, bebé Porque también tengo que hacer la No Hit Lo malo Ika se va del pollo Lo bueno es su evento canon y le va a tocar de nuevo Ahora, tengo que hacer la No Hit Si cago la No Hit ya no la voy a reiniciar otra vez, ¿vale? Voy a apañar con lo que pase Bueno, no, no es su evento canon Pero bueno Dante No, de hecho, es el evento canon de él Bro Está todo calculado Era tu evento canon todo este tiempo Así es, el pollo se ha comprado La corrupción ha ganado otra vez Bueno, técnicamente todavía no has hecho nada corrupto Porque no ha habido plata de por medio todavía Pero bueno Ah, no es tan fácil, ¿eh? No Hit esa zona no es tan fácil tampoco Pero ahora tengo miedo Gente, el dinero ¿Qué está pasando? Eh, se metió un YOLO el puto No murió Literalmente yo en la vida Bueno, valió pito Nah, gente No se puede No se puede La corrupción No ganó hoy día Bueno, a medias Ganó a medias No Eso fue falso, ¿eh? Yo ya estaba fuera de su rango Lo intentamos No se pudo No ¿Moriste? Puta madre No Así es Moraleja No sean corruptos También Mira, los collares todavía pueden tener la capacidad de invisibilidad Sí, sí pueden tenerlos Siempre han sido muy poco probable O sea, esa prioridad es muy poco probable de que salga Pero sí Sigue existiendo Sacrificamos a Icax por las puduras Verdad, también está la predi para el medicinas Me pongo a llorar, ¿no? Me cambiaste por dinero Lo siento Era mi intención Bueno, en realidad sí fue mi intención Pero lo siento Espera, creo que estamos en anuncio Voy a esperar a que termine el anuncio ¿Vale? No hit, dos subs Espérense, que se vaya el anuncio Y le quedan 20 segundos Algún no hit debes poder hacer Va, va Esta Esta Tengo He practicado mucho para este momento Lo que no confío es en el jefe Que me puede atacar Ahí está Según esto el anuncio ya debe haber acabado Así que Vamos Ok Falló el primer parry Pero no me dio Cuando descubra cómo enviar subs desde el móvil me toca El corazón a ver si encuentro una parte no corrupta para recompensarte ¿Qué hace por esos bits, Dante? Ok, ahora leo bien lo que has puesto Que estoy medio aquí distraído Concha sumare No jodió mucho pero perdí la oportunidad de pegarle Esa oportunidad es muy buena para hacerle mucho daño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Me asustó! ¡Pum! ¡Ja! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Al fin we're on a hit! ¡Qué maleta! ¡Qué maleta! ¿Vieron eso? Fue... ¡Pum! ¡Golpe y se murió de una! ¡GOD! ¡Joder! 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 Esta sí... Esta sí fue legal, ¿eh? Aquí no hubo trampa ni nada. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos, Pit! Siempre confío. ¡Goth! Final feliz, gente. Pero no de esos finales felices que ustedes creen, ¿eh? ¡Pum! ¡Pum! En esta no voy a poner votación para el arma porque ya la conocemos, ¿vale? O sea, Stier S Plus... Sin duda... Nada, pito. Stier S Plus... No hace falta ya. Siete showcases no hacen falta para saber que es Stier S Plus, ¿sabes? Pero bueno, eso. Solamente para los que vean el video hasta aquí, usen la bill. Si no saben ganar, usen esta bill. Gente, ¿me dirían algo si saben que mi tomatodo es rosadito? Lo suponía. Lo suponía, no puede ser. ¡Oh! Jajaja 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 Amber La del Genshin Cuidate por los bits, chicas Te voy a pegar, ¿eh? Digo... Eh... Ojalá es uno de esos finales felices ahora mismo. ¿De qué hablas, hermano? No entiendes. 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 Gracias.